Romina, Respondona, cállese, ven para acá, ven Romina, órale, ven para acá, órale, ven, órale para acá, ven, ven para acá, dije, Romina, órale, ándele Ahí está Romina, que la tosa se ha vuelto, eh, Respondona, para sus fans, del club de fans del Facebook, órale para acá, Romina, ven, ven, no seas grosera, ah, sí, estás tomando el aire del ventilador, ¿verdad? Ah, eh, te vas a despeinar, ven, órale, Romina, cómo venga Romina, eh, anda muy arisca, o qué querrá, ven Romina, órale, acu, ven para acá, miren qué grosera se ha vuelto Romina, eh, miren, 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 Ven, ven, ven para acá, hombre, qué genecito tiene Romina, eh, ay, nanita, ven, ven para acá, Ven, ven, digo, ven, 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 ven Ven, 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 te voy a agarrar Ven Ven Como ven que no se deja agarrar, Romina A ver Oye Te hace mal el calor, eh Romina Ay, nanita Ay Romina Es que tiene calor, Romina Y yo como por eso se enoja Por eso se viene aquí, cerca del ventilador Porque está fresca, pero no se le quita el mal humor Ven, ven, ven Ya, ven Ven A ver, arañame para que ven Órale Ven Ven Amen Gracias.